este duelo llegó a su fin le ganó ya perdiste ya ahora mis amigos serán libres estoy a salvo bueno serenity chaui estás bien estamos a salvo al parecer creo que todo ha regresado a la normalidad significa que yugi ganó el duelo que duelo tu duelo yugi tomó tu lugar cuando fueron convertidos en piedra luego el combino su baraja con la tuya y derrotó a noa mi baraja el tuvo un duelo usando mis bueno tu duelo tampoco porque si hubiese querido caigo hubiese ganado has sido derrotado noa y no fui yo fuimos todos nosotros ya que con el gran apoyo de mis amigos pude ganar este duelo y entre más deseabas destruir nuestra amistad más fuerte se hizo no entiendo esto no era lo que debía suceder noa escúchame permaneciste por seis años solo dentro de este mundo virtual y eso distorsionó tu mente seis años tengo mucho tiempo en este basurero digital tal vez la razón por la que menosprecié a yuki y a sus amigos era por el aso de amistad que los une tan fuerte yo nunca lo he experimentado por eso traté de destruir su cariño para que sintieran lo que siento yo pero nunca lo entenderán nunca lo harán mi vida fue arrebatada después del accidente que sufrí mi mente fue digitalizada en una de las supercomputadoras de mi padre solo para dejarme olvidado él me prometió todo y me dejó sin nada es injusto yo merezco ser el presidente de la corporación Kaiba y los herias Iseto no me hubiera robado mi vida la quiero de regreso tomaré tu cuerpo para poder escapar al mundo real a partir de ahora serás mío meh qué es esto quién eres tú responde tu mente está llena de secretos también puedo ver esos secretos a través de su mente también puedo ver esos secretos a través de su mente somos nosotros pero ¿dónde estamos? no, ¿a qué has hecho? no, ¿a qué has hecho? ¿quién puede ser rompecabezas le va a permitir? realmente quién eres, no eres como los demás obvio ¿estás bien? ah pero atrévete a hacerle están como en la silla cuando entraron ¿no? así como en la silla cuando querían entrar al mundo de Kaiba la primera vez pero ¿y cómo los sentaron? daño basta Joey la violencia no nos ayudará a salir de aquí has fracasado golpealo con todo es hora de que nos deje salir de aquí y también quiero mi cuerpo de vuelta y pronto sobre todo sobre todo ¿quieres tu cuerpo? sus cuerpos físicos continúan en el mismo lugar ¿qué quieres decir? ya basta de juegos Noah ¿acaso no lo entienden? no hay cuerpos físicos en mi mundo todo lo que hay aquí es virtual y ustedes también lo son no te entiendo yo sí no solo estamos atrapados en un mundo virtual también somos parte de exactamente Sus cuerpos reales están atrapados en contenedores cibernéticos que están conectados a mi simulador virtual Así que todo lo que están experimentando solo sucede en su mente O sea que si caigo atacábamos Cuba no le iba a pasar nada No entiendo por qué todo es tan real aquí Nuestras mentes están siendo engañadas con sensaciones que no son del todo reales Por supuesto, cuando el piso se abrió nunca caímos en los deportes de virtual Quedamos inconscientes y nos encerraste en tus cápsulas cibernéticas Pero entonces la tecnología es más potente porque caigo no tiene robots en su corporación ¿Para qué? Escúchame bien, me has fallado por una vez droga Gozaburo No puede ser Padre no, dame otra oportunidad Demasiado tarde para eso ¿Qué está pasando? Gozaburo Espera, aún no Padre, necesito Gozaburo Tiempo ¿Más tiempo? ¡Ja, ja! Tuviste suficiente para probar lo que podías hacer Y ha llegado la hora de que de poca punto final a esto Por eso digitalicé mi mente cuando Zeta me arrebató el control de la compañía Ah, tenía venganza y este es el momento Así que, ¿has estado detrás de todo esto desde un principio? Sí, así es ¿Verdad, padre? Y él me otorgará la Corporación Kaiba Tuviste la oportunidad, no Pero fallaste ¿Sabes qué? Tú también tuviste tu oportunidad Y fallaste cuando perdiste la Corporación Kaiba Por eso se quedó alguien más capaz que tú Tú, si te enseñé todo lo que sabes ahora Zeto Eres un tonto ¿Pensas que te burlarías de mí? Creo que es el momento de que sepas El verdadero motivo por el que te adoré Después de que me ganaste en esa partida de aterriz Pensé que serías la persona perfecta para motivar a mi hijo Quien era perezo Alas, solamente Solo lo utilizo, no me parece justo Qué cruel No necesitaba dedicarse más a sus estudios Por lo tanto, Zeto sería la ayuda que tendría Para que algún día se hiciera cargo de la empresa Pero no a tuve un accidente Y su cuerpo se hizo inservible Intenté preservar su mente en el ciberespacio Pero pronto me di cuenta Que siempre sería el mismo niño malcriado Y capaz de heredar mi compañía Claro, se molesta Recordemos que solo Se molesta en sí cuando No hace esta máscara al perro Y la expresión de Gozaburo Cambió por completo ¿Habías perdido la esperanza en tu hijo? Aún así me abandonaste en este ciberespacio Pobre niño Al principio no Antes pensaba que podía utilizar a Zeto Para ayudarme ¿Usarme? ¿Y para qué demonios pensabas utilizarme, Gozaburo? ¿Forzándome a jugar ajedrez con tu hijo virtual Para incrementar su intelecto? No Te equivocas, Zeto ¿Entonces qué? Tenía un plan mucho más interesante Ya basta Quiero escucharlo ahora De acuerdo Aunque no aprendiera cómo dirigir una compañía multivillonaria Él seguiría careciendo de una cosa muy importante Un cuerpo Y es aquí cuando tomas importancia ¡Ahhh! ¡Qué enfermo! ¿Usted iba a transferir la mente de Noah en el cuerpo de Kaiba? ¡Kaiba! Ese plan solucionó poco tiempo La mente de Noah ¡Ja! ¿Para qué invadarte algo así cuando te mete a... No, Mabria Más que perfecta, Zeto Por eso me concentré en prepararte para que pudieras acelerar mi imperio ¡Pero tú te lo robaste! Así usé la misma tecnología que en pie Para descargar la mente de Noah en mi propia red computalizada Digitalicé mi mente Refugiándola en el ciberespacio Mientras buscaba una venganza Después, construí este lugar para mi plan final Y quedarme con tu cuerpo ¡Padre! ¿Entonces me utilizaste para atraparlos aquí? Lo más interesante es que no nos dejan nada Para la imaginación El plan lo detalla paso a paso ¡Qué bueno! Lo único que supiste hacer bien Pero yo me encargaré ahora Los juegos han terminado ¡Embustero! ¡No puedo creer que me estés llamando así, mi insolente! Para tu información Eres el humano más poderoso del mundo entero Hasta que tú llegaste y me robaste todo el poder que tenía ¿Acaso no te das cuenta que en ocasiones Te traté mejor que a mi propio hijo? Gracias por tu descaro Y me aseguraré de que no vuelvas a obtener tus poderes ¡Demasiado tarde! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Observen! ¡Es parte de mi nuevo plan! Estos son algunos de los satélites que puse en marcha la corporación Cuando aún estaba tarde ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Los satélites pueden mandar señales! ¡A cualquier computadora de suerte! ¡Y también vendiarnos a la base submarina donde está mi super computadora! ¡Nadie quedará a salvo de mi poder! ¡Invadiré todos los hogares que hay en el mundo! ¡Ja, ja, ja! Por favor, eso es lo más absurdo que he escuchado en toda mi vida Me sorprende que pienses de esa manera, Noma Después de todo, viste que el tubo es entera ¿No lo respuestas, querido hijo? Hola, padre Estoy trabajando en un proyecto que tal vez te interese fantástico He descubierto cómo mejorar la calidad del mundo virtual que creaste para mí Todo lo que tenemos que hacer es conectar nuestras redes con los otros sistemas que hay en el mundo ¡No! O sea, Gozaburo todavía está en la parte física Pero va a estar complicado porque... A ver, tú como Gozaburo, ¿aceptarías un duelito de cartas? Puedes pensar lo que quieras sobre mí, Seto Ya que una vez que mi plan funcione, me convertiré nuevamente en el hombre más poderoso del mundo Y esta vez, nadie podrá detenerme ¿Me escuchaste? ¿Ah, sí? Seto, no! Como pueden darse cuenta, esto requiere más que apoderarse de una compañía Porque cuando esto termine, todos los seres de la Tierra serán totalmente virtuales Tengo planeado digitalizar el mundo entero Y yo seré quien gobierne una civilización virtual ¡Ah! ¡Regresa ahora mismo! ¡Qué meta más vacía y tosas! ¡Mero tienen que escapar! ¡Rápido! ¡Conozco la salida, síganme! ¡No! ¿Y por qué deberíamos creer en ti, Noah? ¿Qué otra alternativa tenemos? Esto puede funcionar como una salida ¿Noah les va a ayudar? ¡Olvídenlo! Esta es una de las tantas estaciones de redes remotas construidas por mi padre Puede darnos el acceso a salidas de emergencia Pero al parecer cerró el sistema para evitar que escaparan por una de estas puertas ¡Qué terrible! Cuando apareció después de seis años, prometió ayudarme Pero estaba mintiendo ¡Mi padre me estaba usando! Go Saburo trató a Noah de la misma forma que lo hizo con Seto ¡Sin ningún respeto! ¡Despierta! Noah, ¿te sientes bien? Noah ¿Estás seguro de que ya no hay más salidas? Sí, ¿qué tal si existe una que aún no has tomado en cuenta? ¡Ya estoy cansado de tener esta paciencia! ¡Te exijo mi cuerpo de vuelta! Tenemos que detenerlo para que no digitalice al mundo Y no podemos hacer nada estando aquí ¡Qué observadores son! Cada programa de realidad virtual tiene más de una salida de emergencia, Noah Me parece que no nos estás ayudando del todo A todo esto La persona que robó el cuerpo de... ¡Ah, no! ¿Y el cuerpo de... ¿De Tristán? ¿Dónde carajos está entonces? Bueno, el cuerpo virtual, ¿no? ¿No quieres permanecer más aquí? Al menos nos sentiremos acompañados en este mundo virtual por mucho tiempo Mi padre dijo que haría venir agentes de todo el mundo a este lugar Así que no volveré a estar solo Seremos una familia feliz y numerosa ¡Ya que moya! ¡Pobrecito! Tienes que controlarte, por favor Tú también corres pedidlo Por eso debemos trabajar unidos ¿Unidos? ¡Moki tiene el rol! ¿Zedo? Ahora soy yo quien se está volviendo loco Tranquilízate, Mokuba Soy yo No necesitas decírmelo, Noah Sé que Noah es un embustero Pero no es su culpa Y creo que podemos ayudarlo Esperen un momento Acabo de recordar algo importante Al parecer hay una salida más en este lugar ¿Y dónde está? Anda, dímelo Es un pasadizo su... ...secreto que yo diseñé Nos guía directamente al mundo real Estoy seguro que mi padre no sabe que existe Ustedes podrán escapar para acabar con sus planes Entonces, ¿para qué seguimos esperando? ¡Andando! Me parece bien Solo síganme Una vez que me quede con uno de sus cuerpos Podré escapar por mi cuenta Justo iba a decir eso Y yo no confiaría en ese loco tampoco ¡No! ¡Alguien y un ruso! ¡Alguien y un ruso! ¡Alguien y un ruso! ¡No! ¡Vengan por mí! ¡Vaya, qué divertido fue! ¡Es hora de encontrar a esos tontos! Esto en lo particular, ¿no? Depende de ustedes Pueden ponerlo en los comentarios A mí me molesta Que cambien la voz de los personajes Constantemente Incluso que los cambien Cuando ya tienen una cierta cantidad de capítulos Donde tú te acostumbras a una voz, ¿no? O sea, me fastidia bastante Para mí que quiere meterse al cuerpo de Mokuba Si estás seguro, sabes que es un truco Entonces, ¿por qué lo sigues? Porque siempre procuro tener a mis enemigos cerca de mí ¿Qué tal si se equivocan? ¿Y si Noah se arrepintió y quiere ayudarnos ahora? ¿Con qué motivo? Su papá lo volvió a traicionar Tal vez Noah quiere detenerlo tanto como nosotros Tal vez Piénsalo bien Noah y Kaiba Tienen muchas cosas en común Ambos fueron maltratados por coser Y necesitan de nuestra ayuda para derrotarlo Es cierto Ahora formamos parte del mismo equipo ¿Qué te parece si tomas mi lugar? ¡Claro! ¿Y bien? ¿Dónde está la salida? Ahí Una vez que atraviesen esa puerta Serán libres Su libertad está del otro lado En el mundo real Esto no me inspira confianza El mundo real está atravesando estas puertas ¡Hola! ¿A dónde se fueron todos? No hay nadie Qué extraño ¡Zeto! Espero que no se haya ido sin mí ¡Mokuba! Lo engañó, ¿ven? ¡Azu! Esto va a estar jodido ¿Por qué no te has marchado? ¿A dónde más puedo ir? Todos los demás ya salieron ¡Sígueme! Tus amigos piensan que han podido escapar Pero están atrapados en sus recuerdos ¡Hola, Don Pancho! Esto me parece tan familiar Ya me había sentado en este lugar en cierta ocasión ¿Quién soy? ¡Oye! ¡Me asustaste! ¿Qué? ¡Estoy atrapada! ¿Qué sucede? ¡Estás acabado, Mari! ¡No mientras tenga mi Slifer! ¡El dragón del cielo en mi baraja! ¡Ahora, Slifer! ¡Ataca! ¡Buster Blader! ¡Desata tu furia con tu espada, dragón! ¡Tos ataques no sirven de nada! ¡Este es tu fin! ¡Oh, no! ¡Marik no puede quedarse con mi rompecabezas! ¡Un momento! ¡Este duelo sucedió anteriormente! ¡Pero qué está pasando! ¡Ya llegamos! ¡Oh! ¡La salida secreta al mundo real se encuentra dentro de este centro de juegos! ¡Se encuentra dentro de... Ahora seguramente lo va a hacer sentar en una silla y él en otra y transferir su mente! ¿Videojuegos? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Hansío regresar a casa! ¡Lamento decirle que no regresarás a casa por ocupar! ¡Aún nos persigue! ¡Espérenle amigos! ¡Tristan! ¡Esos tipos nos alcanzarán! ¡Solo toma a Serenity y corran! ¿Y qué vas a hacer tú? ¡Debo atender algunos asuntos pendientes! ¡No te vayan! ¡Vamos! ¡No pierdas el tiempo! ¡Sí! ¡Ya nos vamos! ¡Ven Serenity! ¡Es por aquí! ¡Es hora de pelear! Como Tristan podía pelear ¡Cuidado! ¡Fíjense antes de cruzar la calle! ¿Y bien? ¿Qué era lo que estabas diciendo? Eh... No estoy seguro ¡Qué extraño! ¿No te parece que ya habíamos pasado por este lugar? ¡Mai! ¡No! ¡Algo muy raro está sucediendo! ¡O tal vez no! ¡Todo indica estar bien! ¡Parece que Mai no te... Bueno Ahora entendemos que en los sueños de Joe Está Mai muy presente ¡Mai! Espera, Joe Mai no está bien Recuerdo lo que pasó Hola, Joe Pero tú ¿Por qué no dejamos de tener duelos Si nos portamos bien? ¿Renunciar a los duelos por nuestro bien? ¡Eso es una locura! Joe, es solo un juego tonto de cartas ¡Muy bien! Ya me di cuenta de que esto no es real ¿Ya? ¿Recién? ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí? No estoy seguro Yo sí Noa nos engañó Encontraremos a ese enano ¿Pero dónde está? No lo veo por ningún lado Y Kaiba Oigan, tampoco está Kaiba Ni Mokuba Oye, Noa No encuentro la salida en este sitio Este videojuego tiene muchos niveles ¿Recuerdas en dónde estaba el pasadizo secreto? Nunca la encontrarás, tonto Está cerca Pero cerca de perder tu cuerpo Porque me lo llevaré Acabo de recordar que no puedes escapar con nosotros Si no tienes un cuerpo Pero apuesto que Seto puede construirte uno Después de todo eres nuestra familia, Noa Noa Quizá no sea como tu cuerpo Pero al menos estarás en el mundo real Estoy seguro que los expertos de la corporación Kaiba Podrán construir un cuerpo androide especialmente para ti Oye, quizá podemos ser gemelos Ala, al corazón Total, tú y yo somos hermanos, ¿cierto? Sigo agradándole a Mokuba a pesar de lo que le hice Estuvo a punto de ablandarme el corazón Hay muchos juegos aquí ¿Qué tal si ocultaste la salida en otro lugar? Mira a tu alrededor Todo es muy parecido Se ve igual, Noa Es verdad Está ahí en el escenario ¿Aquí arriba? Esto se ve muy padre ¿Pero dónde está la salida? ¡Aquí mismo! No Oye, pero que fácil salió también, ¿no? Después de tantos años He obtenido un cuerpo Gracias Mokuba Te debo la vida Ahora solamente tiene que deshacerse de los otros cuerpos Muy interesante Bueno chicos Me parece muy interesante el capítulo Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego ¡Suscríbete! Gracias.